Ingeniero Fabio Rafael Dorado A ella no le gusta la champeta A ella no le gusta el reggaetón A ella le fascina el ballena Porque dice que lo baila mejor Se toca bailar, se pone a brindar como un vallenato Se sube a la mesa porque ese ritmo es más bacán Y de las canciones de Leandro Díaz con escalona que vallenato Vallenato, vallenato Es lo que la niña está pidiendo Vallenato, vallenato Es lo que le hace mover su cuerpo Lo baila así, lo baila así Lo baila así, lo baila así A ella le fascina el vallenato Lo baila así, lo baila así Lo baila así, lo baila así A ella le fascina el vallenato Abraina Jarre y Marcelina Rodríguez Como yo te quiero mi negra ¡Yorgelita y sirve mi vida! Ay que lo que quiere la nena Que va a pedir la princesa Ella se sube a la mesa Cuando escucha una canción No le gusta la champeta Ni los corridos prohibidos Ella dice que le gusta El vallenato mejor Se pone a bailar Se pone a brincar con el vallenato Se pone a bailar Se pone a brincar con el vallenato Se pone a bailar Se pone a llorar con el vallenato 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 Es lo que la niña está pidiendo Vallenato Vallenato Es lo que le hace mover su cuerpo Lo baila así, lo baila así Lo baila así, lo baila así A ella le fascina el vallenato Nadir, Yamil y Javier Najar En la Mojana En la Mojana En la Mojana En la Mojana Gracias.